Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, espero que estéis muy pero que muy bien. Bienvenidos a un tercer vídeo de Devilman Cry. Era un videojuego, bueno, es un videojuego que nunca lo había jugado antes y realmente no tenía mucha idea sobre lo que iba. Tampoco la tengo actualmente, pero sí que ha despertado mi interés a continuar a jugarlo. Entonces, aquí estamos con el tercer vídeo. A ver qué nos depara la historia. Nos habíamos quedado en este punto, tras haber personalizado el equipo. Nada más he visto que había un monstruo arriba de la torre. Otro cristal. Allá vamos. Eso no tiene buena pinta, para nada. Vale. Vale, esto pinta mal. Sorry to disappoint ya. Hey, you happen to see a guy around here, about this big, uses a cane? I was supposed to meet him. Did you snack on him? Your blood here. It's a very precious sacrifice. Eating you would to be no good. Tengo que tener todas las dificultades para mover el mundo del mundo como el rey. ¿El rey? ¿Te? No sé. Quiero decir que eres un gran hombre y todo, pero... ...es más como un rostro en el aire en el aire que cualquier otro. No oficina. ¿Pune humana? ¿Sabes quién soy? Yo soy. Solo te mostro el rey del poder. ¡El rey! Vaya jugos gastricos, ¿eh? Ha 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 ha, cool trick. Hey, do you do parties? Hey. Nooooooooooooooooooooooo! You'll be sorry for this. Yeah, maybe I will. Sorry I'm about to kill you. ¡Suscríbete al canal! 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 i was going to have to pick you out of his uh tummy teeth pardon my delay i was catching up on some reading yeah looks like a real page turner Así que, ¿crees que Dante aún está ahí? Si Urasen lo defrae, entonces... Yo esperaba que no sea mucho más que el Clyphod Pollen por ahora. ¿Qué? Clyphod. Es un árbol que se crea en el mundo del mundo. Se crea en la sangre humana y... A los que la sangre es malo, bueno... Vamos a decir que no se crean demasiado bien. En cualquier caso, tenemos que descubrirlo. Si Dante está vivo, nos salvamos. Si no, no tenemos. Espera. Necesitamos exterminar algunos... Clyphod Pollen. Vy... ¿Qué diablos eres? I know, I know, I'm late. Shut it. The roads were all clogged. Hey, you must be B, huh? Hey, ¿y vas a conseguir eso? Ding, 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 right by your feet. Woo-wee. I'm going to make something amazing out of this. ¿Verdad, ¿verdad? ¿Verdad, ¿verdad? ¿Verdad, ¿verdad? ¿Verdad, ¿verdad? Focus en la misión. La verdad es que tiene un toque bastante divertido. A es buena nota, ¿no? Vale. Cazador Volador. La ciudad ha sido invadida por una horda de demonios a gran escala, pero Nero emprende su liberación derrotando al colosal demonio. Vale, carga tan rápido que ni nos deja... Pues mejor, ¿no? Que cargue más rápido. Deberíamos dividirnos en dos grupos. Buena idea. ¡Verdad, mi genio! ¡Cash primero! All the materials I collected for your little pet projects don't count for anything. My brilliant badass work is worth every dime you know it. Well, your quality control sucks ass, and you know that. Or maybe don't let the demon smack you around so much. Whatever. I am truly gifted. It's a work of art. Oh, so you're an artist now, huh? Yes, I am. Got any questions, little chicken? My grandmother was called the .45 caliber virtuoso, legendary gunsmith. I hope to be like her someday. An artist and a lethal artisan. Everything I create is art. Whether it's a gun or a steel pot to cook. Her's. In. Any more questions, huh? Little cheeky. I'll take my leave now. And if I don't see you along the way, I'll see you at the bottom of the Clifod. Sure. What are you gonna do? I gotta shake the cobwebs out. I'll let you know. Hey, you got any more questions? Better ask it now. I can't read minds. Oh, yeah. Pues ya vamos con la historia. Vale. Esta vez sí que quiero ver este color. ¿Qué tal? Por cambiar de ropa, ¿no? Para que no digan que no nos duchamos. Vale. Tenemos bastantes puntos ahí. Vamos a ver si personalizamos. Oh, yeah. Tengo un brazo nuevo para ti. A ver. Punchline. Un perforador. Vale. Devil Breakers. Compramos. Eso que significa que ya tenemos dos. Vale. Vale. Tenemos de cada. Comprar todos. Vale. Objetos, gema azul, gema dorada. ¿Para qué sirve? Devuelve la vida a los caídos. Bueno, de momento no sé para qué podría servir. No es eso. Vale. No tenemos más puntos por aquí. Vale. Pues finalizamos la personalización y allá vamos con la siguiente misión. Iniciamos. No has equipado ningún Devil Breaker. ¿Quieres empezar de todas maneras? Sí. Los tenemos ahí, pero no quiero equiparlos de momento. A no ser que se ponga la cosa bien difícil contra un rival, un boss ahí que más adelante se nos complique. De momento me gusta que no se nos ha complicado. Vale. Vamos a ver el nuevo atuendo. Queda bastante guay. Vale. Un poco de blanco en tanto negro. Esa tía es la hostia. Vale. Trabajo de equipo. Pues sí. What is this? Si permaneces en las plataformas llamar, cuando no haya enemigo cerca, las llamas se volverán azules y aparecerán puntos de grip en el aire. Vale. Vale. ¿Fija un punto con City? Vale. Dragoncillos. Pyrobat. Pyrobat. Buen nombre. Vale. Tenemos que saltar en estos. Creo que tenemos varios. Vale, vale. Vale, vale. Nos lajamos. Así. Otro aquí. Vale, tenemos que destruir todos estos en la ciudad. Ese parece ser nuestro objetivo. Vale. Vale, cuando no hay enemigos. Entendido. Good bye, my friend. Vale. Vale, ya lo tenemos el liberado. Puntos de estilo. Así. Y aquí. Vale, aquí tenemos unas gemitas. Otra gemita. Ahí tengo otra. Vale. Pasaremos por el túnel. Shift. Algunos se revelan cuando los ataques. Vale. Vale. y allá vamos al túnel algunas raíces de árbol vale, de manera más práctica comprendimos para qué sirve vale, ya tengo una mano más gemas... bueno, pues vamos por ahí vale ostras vale, ¿algún monstruito más? no, pues podemos pasar con la venia de su señoría nero vale, otras raíces que nos quitan el paso vale, hay que quitar las otras al parecer también bueno, pues vamos a ir por los siguientes puntos mientras estos me persiguen otra manita por aquí vale vale otra gema por aquí pika bum, pika bum, pika bum, pika bum, ping, 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 ping vale vale pam, pam, pam hasta luego, Lucas la cosa se pone fea ah, vale, vale, vale ya los he visto vale, la cosa se está poniendo interesante punchline punchline ok, let's see what we have here vale, vamos a por estas raíces perfecto vale, van a venir a atacarnos vale, vamos vale 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 hasta la vista, baby pam pam perfecto perfecto pues vamos por aquí ya que se ha abierto esto vale ya tenemos el exit ok tenemos que ir arriba llegamos llegamos con con en espera ya 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 Valeu. ¿Tenemos que ir más arriba o qué es lo que tengo que hacer? Creo que tenemos una puerta aquí que no vimos. Valeu. San se acabó. Ah, vale, que hay más. Vale. Ulala. Ulala, que la cosa se está poniendo dura. Menos mal. Menos mal, pero la cosa se está empezando a complicar. Pobre biblioteca. Vale, un bracito por aquí. Unas gemitas rojas por acá. Para adelante o para los lados. Para los lados que siempre se consiguen más cosas. Qué guapo, cómo caen los... Vale. Gemitas rojas. Otro brazo por aquí. Perdona, que estoy verificando todo. Vale. Otra vez. Casi nos... Casi nos pasamos. Y ahora sí, continuamos. Vale. Pillamos velocidad. Uy, eso no tiene buena pinta. Algo grande se viene. Sin fuerza. No puedes proteger nada. No puedes proteger nada. Lo sé. Vale. Recuperamos parte de vida. Gemas. Y Fon. Ok. Esto es para llamar a nuestra compi. Ahora sí que ha aparecido. Pues ya no te compro. Solo por lo de asshole. Vale. Vamos a añadir algún... Table Hopper. Shift. Hacia un lado. Y Space. Vale. Split. Vale. A equipo. Cargador 1. Editar. Vamos a añadirle un poco de todo. Vale. Y aquí vamos a añadirle un poco de todo. Vale. Vale. A equipo. Para la ensalada. Un masajeador. Vale. Un segundo que de este ya tenemos varios. Vamos a cambiarlo por un... Vale, ahora sí. Estamos preparados para lo que se venga. Porque como en cada misión. Pues tenemos un boss final. Pues creo que va a ser por aquí. Y no me equivocaba. Y no me equivocaba. Ostras. Una sirena alada. Bueno, más que una sirena. Vaya velocidad. Cuidado. Es original. Vale. Vale, a ver qué más. Vale, esa está resultando más complicada. Hey, ¿no te... no te... no te... Vale. Vale, un segundito. Para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás. Para... Vale. Vale. Aprendí. Nos podemos... Podemos tirar de esas cosas o no. Vale, se está complicando mucho la cosa. Vale. Vale. Solo. Vale. Nos está costando lo suyo. Vale. No pinta nada bien. No pinta nada bien. Game over. Gemas. Vale, vamos a por 3000 gemas para resucitar. Vale. Vale. Vale, 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 vale. Vale. Vale, vale, vale. Vale. Vale, vale, vale. vale 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 dale 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 no la perdones último un piñetazo vale sí que ha costado sí que ha costado se está complicando y mucho se está complicando y mucho os lo dije ok 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 la verdad es que tiene mucho humor y yo no sé quién es quién es supongo que es el novio vale lo hemos hecho bastante bien diría yo perfecto nero y v se separan para encontrar caminos diferentes hacia aquí ostras vamos a controlar a este a v no? este es v vale vamos a controlar a v este también tiene pinta de ser un crack toma el control de tres demonios decide el curso de combate a distancia vale señores y señoras lo dejamos aquí y empezamos en un próximo vídeo con la siguiente misión muchas gracias por visualizar este tercer vídeo un abrazo hasta luego vamos a ver